Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Que no se entere que estoy llorando, que nunca sepa de mi desesperación. Para Pereira, Dos Quebradas, Risaralda, Colombia y El Mundo. Nos acompaña a esta hora Sandra Milena Ocampo García. Ella es la cantante Milena. Milena, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días para oyentes y televidentes. Bien, gracias a Dios. Aquí, bueno, feliz con esta invitación que me hicieron. Lista para cantarle a toda nuestra audiencia. Eh, Ave María, claro. Siempre. 24 horas. Milena, usted participó de este concurso para solistas Risaralda Canta con Sentimiento en Dos Quebradas. Total. ¿Cómo fue la participación de este concurso? ¿Y qué viene ahora? Bueno, siempre participamos como, creo que algo más de 20 personas. Hombre, fue algo bonito, fue algo bien bonito. Después de que a uno lo llaman y dicen, bueno, usted va a ser la representante del municipio de Dos Quebradas para el concurso departamental. Departamental. Exacto. ¿Usted ya ganó el concurso acá en Dos Quebradas? En Dos Quebradas, o sea. Y ahora va a representar a Dos Quebradas en el departamental. Total. Risaralda Canta con Sentimiento. Risaralda Canta con Sentimiento con la ayuda del señor el 23 de este mes. Y bueno, yo me lo voy a ganar. Pues ya ganó Dos Quebradas, tiene toda una oportunidad de representar el municipio, la ciudad, pero también de ganarse el concurso departamental. Milena, ¿cuántos años lleva cantando? Algo más de 22 años. ¿Esa es su profesión o tiene otra profesión alterna? Solo me dedico a la música, solo a la música. Después de eso, ama de casa. ¿Y dentro de esa música es este género? A ver, no. El fuerte mío siempre ha sido la balada. ¿La balada? La balada. Pero yo interpreto de todo un poquito, por así decirlo. Bolero, guapangos, me encanta, llamo los guapangos. Música tropical, hasta música cristiana. Es decir, es una cantante polifacética. Exactamente, así es. Y dentro de esas baladas, ¿le gustan todas esas reinas de las voces femeninas? Claro que sí, yo soy amante de Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Maritrini, Tormenta, bueno, Marisela. Amo todo este tipo de música y sigo mucho a estas chicas. En el concurso con el que ganó acá en Dos Quebradas y con el que va a participar en el departamento, ¿se va a ir con qué género? Con balada. ¿Con las baladas? Voy con balada. ¿Y la balada que más le gusta? ¿La balada que más le embala? ¿La balada que más le embala? Sí. No, son tantas. Son tantas, pero uno siempre dice, yo tengo esta canción que me gusta, pues, usted sobre todo que es cantante, porque uno apenas hace como el intento, ¿no? Pero digamos, una canción que diga es la que siento, la que llevo en el alma, casi que la que me hace llorar cantándola. Bueno, una que me gusta muchísimo, que es de Rocío Jurado, precisamente, que se llama Señora, que es una de mis temas favoritos. Una de las preferidas ahí. ¿Tenemos algo ahí, Alejo, ahí, de un pedacito ahí? Tenemos otra. Hay otra que me gusta también muchísimo, que es también esta de Con Todo y Mi Tristeza, que es una de mis favoritas. Esa es de Rocío Durcal. De Rocío. Pero miremos a ver de las pistas que tenemos aquí, precisamente. ¿Qué nos tiene Alejo? No es lo que yo diga, sino lo que ustedes tienen preparado ahí. Con Todo y Mi Tristeza. Qué bonito, qué bonito es que te quiera, y el estar, te ves locamente enamorada. Pero qué tristeza siento que ya no me quieras, que por otro amor tan pronto me hayas olvidado. Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamaste a mi vida, que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza. Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida, pero tú me has olvidado tanto que no te interesa. Y con Todo y Mi Tristeza me enseñé a no olvidarte, me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme. Y aunque muero cada día por tu ausencia, que es dolor, moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor. Pero qué maravilloso y qué final tendré mi vida, si está en ese momento sin quererte, diré adiós. Cómo quieres ser mi vida, mañana serás mi muerte, tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor. Ahí nos pegamos una, muchas gracias. Unos pedacitos de unas bonitas canciones ahí, Germán, para recordar. ¿Y con cuál seguimos? Para recordar. Yo estoy mirando acá, por ejemplo, que hay otras canciones de Milena que las interpreta. A ver, ¿cuál otra tenemos ahí? Yo no soy esa. Maritrini. 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 Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonaré al otro, perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada Diciéndose a todos, esa niña, sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que se acobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, se encuentra a la playa, esa niñacito, esa no soy yo. Esa no soy yo de Maritrini. Experimenta voz, ¿no? Hay una canción, esa es de quién, de, ah, de Lucío, de, no, de Lucío Durcal, Talismán. Ah, no, esa es de Ana Gabriel. Esa es de Ana Gabriel. De Ana Gabriel, que también es una de las grandes artistas. Llenó el estadio hace poco a Campereira, ¿sí estuvo? Pero bastante. No, porque, pues, para él. No pude estar. No pude estar. Ese día estaba trabajando. Pero ella es una gran artista, es una artista que gusta, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, escuchar las canciones de Ana Gabriel. De Ana Gabriel, me contaba una pequeña anécdota de Ana Gabriel que me contaba precisamente Rubén Darío Pérez, que fue promotor de Discos FM, y me decía que Ana Gabriel fue secretaria de la Sony Music en México. Y entonces ella se mantenía cantando ahí en el escritorio, talareando, y entonces los productores la escuchaban, y un día le dijeron, pero cante, y yo, no, yo qué voy a cantar, y entonces y seguía cantando. Pero lo quita y todo eso. Sí, ahí cantando como secretario. Cante, y la llevaron y le grabaron, y hizo caso y cantó, y mire, se pegó la disparada tremenda. Ah, sí, sí. El habla hispana. Sí, señor. Esa es una pequeña anécdota de Ana Gabriel, una pequeña historia. Mexicana. Mexicana, así es. Mexicana, darle la vuelta por todo el mundo. Ahora sí, claro, imagínese. Y aquí tenemos a Ana Gabriel en Dos Quebradas. Milena. Milena. A ver, Milena, vámonos con Talismán entonces, a Leo. Una canción bien bonita porque cuando mi niño estaba chiquitito se fue a vivir a otro país con el papá y esa la cantaba yo. ¿La cantaba? La cantaba y lloraba cantando esto. Gracias a mí. A ver, vamos a escucharla. A ver, a ver. Sabes, pasa el tiempo y no te veo, cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti. Porque, sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir. Solo tú. Solo tú. Eres tú quien me ilumina mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles. Fuiste tú ese diván y en nuestro amor ya no hay secretos. Saber todo de los dos y deja fuera nuestros miedos. Bueno, ahí está, pues, Talismán. Tema bien bonito. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Vilena. Muy bacano tienes, Vilena. Sí, sí. Qué bueno que está participando de este concurso que está representando a los quebradas en Risaralda. Canta con sentimiento. Usted también es compositora. ¿Le gusta jalarle a la composición? Mira que no. O sea, sí me gusta, pero no tengo ese don. Porque realmente componer es un don. Por ahora solo soy intérprete. Bueno, pero también usted viene promocionando una canción. Sí. Esa canción tengo acá anotado. Se llama Que ni se entere. Que no se entere. Ah, es que no se entere. Que no se entere. Y yo la corregí porque me la había mandado que ni se entere. Es que no se entere. No, es que no se entere. Que no se entere. ¿De qué? Pues que no se entere de que estoy sufriendo. Es que las mujeres a veces somos como tan orgullosas. Entonces, bueno, nada más. Pues se fue, se fue. No, no le cuente que estoy llorando. O cuando nos llaman. Es decir, crees que la mujer y usted se cuenta entre ellas, tiene la costumbre de tragar entero. Exacto. De que nadie se dé cuenta de su sufrimiento. Y sobre todo, ¿eh? Milena, sí, pero eso a la postre no es malo también. No reflejar el sentimiento, no expresarlo. Porque si no lo expresas, no lo manifiestas, ¿cómo va a responder esa persona a lo mejor positivamente? Porque eso ya es asumir un negativismo. Decir, si él se entera que yo sufro, pues lo va a disfrutar. Va a estar contento. Eso es de las que piensa de esa manera. Lo que pasa es que eso es arma de doble filo. Puede que sí. Sí, realmente yo creo que la mayoría de las mujeres pensamos eso. No, es que si él se da cuenta que estoy llorando, que estoy sufriendo, o sea... Pues lo va a disfrutar. O sea, claro. La persona se va a poner feliz mejor dicho que me... Y va a sacar pecho. Que me tiene en alma en penas. Exacto. No, esta mujer la traigo muerta. Entonces, más bien que no se entera. ¿Cuántas decepciones amorosas ha tenido en su vida? Virgen Santa. Sí, se puede contar. Contando con la última. Sí, con tal, claro. Esa es la que tiene que contar, que es la que la tiene todavía en la garganta. Ay, Dios mío. A ver, así que yo diga que han sido, pues, horribles, horribles. Bueno, que han sido dos. Dos decepciones. Sí, bien difíciles, bien difíciles. Y contando, pues, con esta última. Pagan mal los hombres. Digo pagan porque yo quiero pagar bien. Para no contarme, para no contarme. Sí, un poquito. No, mentiras, de por sí los hombres tenemos nuestros defectos, nuestros errores, y hacemos sufrir a veces innecesariamente. No, y nosotras también. Y las mujeres, pues, ni se digan. Ay, muchas gracias por lo que nos toca. ¿Qué tal? Bueno, esta canción, entonces, ¿cómo nace esta canción? ¿Es de quién? ¿Qué no se entere? Bueno, esta canción, resulta que hace ya tiempito un amigo que yo creo que muchos conocen, que escribe y canta, que es este, Freddy Montoya. El pisco, Montoya. El pisco, el pisco, exactamente. Él me decía mucho, venga, ¿por qué no graba algo? Yo le decía, no, pero es que yo no escribo. Me dice, pues, entonces, busque una letra, busque algo que a usted le guste, pida el permiso. Si la canción ha sonado, si la canción ha sonado, pida permiso y grábela. Y, de verdad, comencé a buscar, a buscar, a buscar, pues, básicamente por YouTube, por todas las páginas, hasta que encontré esta letra, precisamente. Realmente yo pedí permisos, hay cuidad simple, todo el cuento, ¿cierto? Para que me dijeran, pues, quién la escribió. Ellos me mandaron a decir que no, pues, no tenían como idea, pues, hasta ese momento. Igual la mostré a él, me gustó, y él me hizo los arreglos. Porque en sí esa canción es una balada, pero él me hizo este arreglo. ¿Y se llama? Que no se entere. Que no se entere. ¿La escuchamos entonces? Claro, la escuchamos. Vamos a escuchar esa canción y la va a cantar también aquí en este momento para que la dejemos en consideración de nuestros oyentes y televidentes. Que no se entere que estoy llorando, que nunca sepa de mi desesperación por no tenerlo, y estarle amando, que nunca sepa que me duele el corazón. Deje enloque, sea feliz con la que quiera, deje enloque, se olvide mi querer. Y déjeme que me muera con mi pena y con mi orgullo de mujer. Que me muera con mi pena y con mi orgullo de mujer. Porque así tiene que ser, así. Chicas, chicas. Toca sacar pecho, no es perraquera, menos lágrimas. Aunque me quedó sonando. Que no se entere que estoy muriendo Desde la fecha de nuestra separación Que no se entere que nunca vuelva Que no regrese si lo hace por compasión Eso es lo que yo digo Deje enloque, sea feliz con la que quiera Deje enloque, se olvide mi querer Y déjeme que me muera Con mi pena y con mi orgullo de mujer Deje enloque, sea feliz con la que quiera Deje enloque, se olvide mi querer Y déjeme que me muera Con mi pena y con mi orgullo de mujer Que no se entere Mejor así, que no se entere Tengo el nombre completo Sandra Milena, Ocampo García Ya aparece cuántas canciones, ¿bastantes tiene? Ahí tenemos esta canción y tenemos varios covers Digamos, las presentaciones Si alguien la quiere contactar para contratarla Porque veo que hace un show muy bacano Usted lo decía ahora La balada le gusta a todas las mujeres Pero la música al pop, el bolero La música popular también le dan a la popular Claro que sí Y a la tropical Total O sea que usted hace un show muy completico Así es Ese show generalmente dura lo que la gente pague Y lo que la gente desee Por lo general Una hora, dos horas Exacto Y si se amañan Pues hay que hacer cantes y otras Ay, sí, eso le iba a decir Casi siempre esas horas son muy largas Esa voz no siempre Contrata una hora Pero la gente se va amañando Entonces la hora se vuelve en hora y media Luego en dos horas Y así es rico ¿Se vive del canto? Total ¿Usted vive del canto? Vivo de la música Gracias al señor ¿Cuántos hijos tiene Milena? Tengo dos hijos ¿De cuál edad es? Valentina tiene 20 Daniel tiene 24 Todos los dos están en la universidad ¿Y quieren sacar la vena de la mamá o no? ¿De artística o no? ¿Cuál de los dos? El mayor es saxofonista Toca jazz y blues Ah, ya es músico Y está haciendo una licenciatura en música Ya está en el octavo Sí, sí, el octavo semestre Milena, pues le deseamos la mejor de las suertes Tiene el talento Muchas gracias Tiene, yo creo, lo fundamental Para representar a los quebradas En este concurso departamental Rizaralda Canta con Sentimiento Que es un concurso de solistas Que ya usted ganó acá en Dos Quebradas Nos contaba por lo menos con 20 participantes Entre hombres y mujeres Sí Ya usted ganó esa representación La... El concurso se realiza ¿Cuándo? ¿En qué fecha? El 23 El 23 de noviembre Ya en ocho días Sí, Dios lo permite Ya en ocho días Pues qué bueno Tenerla acá ya como la ganadora Del festival departamental Queda desde ya cordialmente invitada Ay, muchas gracias Y qué bueno Él ha tenido con nosotros acá A Milena Ocampo García Bueno, les agradezco a todos Por la invitación Bueno, una feliz mañana Muchos éxitos En este fin de año Y para el próximo 2023 2023 también No